Pues don Erick, antes que nada, un gusto verle, platicar con usted. Ya le comentábamos, a ver, que sin duda sí nos movió mucho todo lo que está diciendo, porque es un portavoz, compartió su, ahora sí que su experiencia de cómo ha sido, pues, toda esta parte de la pérdida visual, don Erick. Sin duda, ¿cómo se siente? Pues mira, este, yo estoy colaborando con un granito de arena nada más, platicando lo que a mí me pasó, cómo me descuidé para que no lo haga la población en general y darle mucha importancia a sus enfermedades, no dejarlas ir y no hacerles caso. Yo cometí ese error y cuando podían haberme operado y haber quedado mucho mejor, pues no lo hice. Entonces ya no hay nada que hacer, nada que hacer más que tomar vitaminas para tratar de detenerla, pero no me afecta demasiado. Bueno, así lo veo yo. Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer, no puedo escribir, tengo, dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono. En fin, sí, sí estoy sufriendo eso, pero no, no quiero pensar en eso. Claro. Quiero ser optimista y adelante. Mi profesión no me la afecta porque sigo funcionando y con eso me doy por contento. Señor, además un mensaje muy poderoso al final de, pues de esta plática tan conmovedora que es alertar y que cuidemos, ¿no? En todo momento, sin importar edad, nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra salud y qué mejor que usted nos haya dejado este mensaje a nosotros y a muchas personas que seguramente lo van a escuchar. Pues me da mucho gusto, hijita, porque sé que la sociedad ahorita aquí en la ciudad anda muy precipitada, anda muy enojada. Y por ejemplo, el tránsito de mi casa para acá, no haya uno por donde darle la vuelta. Los güeyes, pues a veces están medio güeyes. Sí, 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 sí. Y los caminos que tú conocías antes, pues ya no funcionan. Entonces, pero también, pues, ser optimista, atiéndanse a tiempo, no tiren al loco las cosas. No, no, no. Si les duele un ojo o el hígado o cualquier parte, atiéndanse de inmediato y gástense un poco de dinero en hacerlo. No sean tacaños con su salud. Don Erika, hace un momento me llamó mucho la atención, ahorita que decía, aparte que no podía ir al teatro, también lo dijo delegar. Usted tiene que en esa parte, a la hora de estudiar, firmar sus contratos, ir al banco. ¿Qué tan difícil ha sido para usted delegar, no? Porque justamente creemos que no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero debido a situaciones de salud, ya no lo puede hacer, pero lo delega, señor. ¿Qué tan importante es delegar? Mira, me duele mucho delegar todo en mis hijas y en mi esposa, sobre todo a mi esposa que hay, porque veo que hace muchas cosas, le pasé todo lo que yo debía hacer o que debo hacer. Entonces, pues ya estoy tratando de no pasarle tanta chamba, pero pues tengo que hacerlo. Yo conseguí una carta de mi oculista donde dice, el señor en el castillo padece esta enfermedad, porque a veces firma uno cosas y puedan hacer mal uso. Pero sí, sí se sufre, no te creas, pero pues hay que reírse y seguir adelante y respetar las indicaciones de los doctores y respetar tu cuerpo, porque el cuerpo te va a acompañar hasta el último día de tu vida. Y si llegas todo maltrecho o antes de tiempo, pues esa es culpa tuya. Don Eri, lo importante también es que pues esta ayuda que recibe de su familia es llena de mucho amor, ¿no? Que es importante para... Sí, afortunadamente disfruto del amor de mi familia. No hay odios, no hay rencores. Yo me agarro cada rato con mi vieja, ¿verdad? Pero ya es normal. Pero ya es normal, ya ella siempre gana. Ya ni me peleo. Oiga, don Eri, en esta situación, cuando fue diagnosticado, después de visitar varios doctores, ¿alguna vez sintió depresión, tristeza por no poder encontrar el padecimiento? Sí, sí, cuando me dijeron que no podían operarme ya de los ojos, entonces me di cuenta de la grandeza del problema. Y dije, bueno, aquí no hay más que dos caminos, o hacerme tarugo o disciplinado y superar el problema. Y por naturaleza, pues siempre he sido muy optimista. Y gracias a mi forma de pensar, pues no me afecta tanto. En primer lugar, no me afecta mi profesión. He sabido salir adelante. Y ya con eso me conformo. Me duele no ver fotografías de mis hijas, no verles el rostro. Luego me dicen, mira que a tus hijitas aquí chiquitas, ¿te acuerdas cuando estuvimos acá? Ni me las enseñes, porque lloro. Ay, don Lari. Oiga, y se lo pregunto justamente, porque Yolanda Andrade ha atravesado situaciones muy graves también con sus ojos. Sí. ¿Podría usted comprenderla y si tiene algún mensaje para ella? Se ha visto muy malita, igual de sus ojos. No, Yolandita, pues ¿qué pasó? Tienes que ser optimista. Que no te venza la enfermedad, hija. Porque ya cuando te dejas vencer, no, no, mira, vete a Acapulco, ahorita hace falta turismo allá. Procura la felicidad, búscala, no te dejes apantallar por lo que te dé. Claro, cuídate, ve a los doctores, lleva la disciplina que te ordenen ellos. Y adelante, tienes que seguir viviendo, hijita. Don Eric, ¿algún mensaje para esta población de la tercera edad? Para que precisamente tengan una salud digna y responsable. ¿Usted qué mensaje podría dar a este sector de la población? Bueno, miren, en primer lugar, haber tenido una vida saludable. Si no la tuviste, pues ya es muy difícil los parches que necesitas. Pero si has llevado una vida más o menos saludable, cuídate con lo que te venga. Cuídate, sé optimista, vuelvo a repetirlo hasta el cansancio. Porque eso importa muchísimo para que no te derrote la enfermedad. Pues nada, pues todos nos vamos a enfermar de algo. Todos, uno por una cosa, otro por otro por otra. Pero lo que venga, pues bueno, yo soy creyente. Yo pienso en Dios y salgo adelante. Justamente, don Eric, me gustaría preguntarle, chisme no like, sacaron la noticia de que en dos semanas usted sería intervenido quirúrgicamente por una operación de columna con el doctor Víctor Sandoval. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo está usted de su columna? Miren, se los juro, hace rato vi el reloj, porque tengo cita con ellos dos. El doctor Dufo, que me hizo el favor de operarme la primera vez, y con el doctor Víctor. Me están esperando, bueno, no voy a comer con ellos, para que me digan si un doctor dice que no debo operarme, su opinión, por la edad. Por la edad. Y eso es lo que vamos a discutir, si me opero, si no me opero, si sigo llevando las cosas como las he llevado hasta el momento. A mí me duele un poquito más cada día. Ay, senador. Un poquito, un poquito, y pues sé que también hay medicinas para el dolor y todo, pero me aguanto lo más que pueda, porque también tanto anestesia y hace mal al hígado. Sí, ¿hay temor en este sentido de llegar a la operación? No, hijo, yo pienso que ya voy de salida. ¿Sí? Pues sí, por la edad, no, sí. No sé si acuerdándome me fuera yo, como diría Morelia, como dice un sobrino mío. No, 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 pero no le tengo miedo tampoco. No he llevado una vida desordenada, no le he hecho daño a nadie, que yo, a propósito, a veces hace uno daño a las personas sin proponértelo. O otras veces piensan que las estás lastimando, ofendiendo, y no es así. Entonces, no le he entrado a las drogas jamás, afortunadamente. Este, pues una vida saludable. Yo creo que... Eso se está en paz con la vida, ¿no, don Ermo? Sí, como dice el poeta, vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Y con un legado que sin duda... Te amaba don Ermo. Sin duda con un legado, porque le preguntamos a su hija, pero que no dejaba de trabajar, Mary, que ya empieza, creo que incluso el proyecto ya en diciembre. Sí, ayer mi representante, era hace días, me dijo que me preparara para diciembre. Entonces ahora no sé si ir a Los Ángeles a ver aquel... En fin, en fin, ya, a ver cómo le hacemos. ¿Eso quiere decir, señor, que usted no le tiene miedo a la muerte? Mira, todos le tenemos miedo, en cierta forma, a la muerte. Sí. El que dice que no le tiene miedo a la muerte, y que es muy macho, y que... No, no. Yo sí le tengo miedo, porque nunca sabemos que hay más allá. Yo, por mi religión y por mi forma de pensar, quiero morirme bien con Dios y bien con mis semejantes. Y si he cometido errores en la vida, que los he cometido. Que me perdonen, no creo haber lastimado a nadie. Eso creo yo, pregúntenselo a mi esposa, a ver qué opina. Esperemos mucho, muchísimas gracias.